que nos va a hablar acerca de arquitectura empresarial bajo la nueva normalidad. Moisés es licenciado en informática, con énfasis en administración de proyectos, trabaja para el Banco Popular y nos va a compartir sus conocimientos en áreas de TOGAF, BPMN, también fundamentos en Scrum, en la parte ágil, COVID, marcos de procesos y por supuesto al marco de servicios BAYEN. Él tiene mucha experiencia en la parte de procesamiento y medios de pagos electrónicos, ¿verdad? Y también pues ha fungido como docente en las áreas de ingeniería de sistemas, ¿verdad? Por lo tanto, la experiencia de Moisés va a ser sumamente productiva para nosotros el día de hoy. Moisés, puedes iniciar tu presentación. Gracias. Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias para cada uno de los oyentes. También gracias a la Open Group por esta oportunidad que nos da de poder compartir nuestra información de cómo ha sido la experiencia en Banco Popular y también cómo estamos enfrentando esta nueva normalidad sobre la que nos hemos visto obligados a evolucionar. ¿Verdad? Y también es un privilegio poder estar con cada uno de ustedes. Evidentemente, esta nueva normalidad pues ha llevado una disrupción en nuestra forma de convivir y en nuestras organizaciones debe llevar también a una evolución en la forma en que hacemos negocios. Y es ahí el por ende que nosotros, en esta presentación, quiero dejarles la motivación de que arquitectura, el uso de la arquitectura empresarial puede ser un apoyo, un soporte y un insumo muy necesario para poder enfrentar este gran cambio que debemos hacer. Porque, ¿qué nos ha llevado este famoso COVID-19? ¿Verdad? Más bien hemos visto y lo que vemos en noticias y demás es que se están extinguiendo los negocios. ¿Verdad? Aquellos que tal vez no llegan a transformarse, ¿verdad? Y ver esto como una oportunidad más bien para transformarnos digitalmente. ¿Verdad? Ahora que, bueno, ya desde un tiempo para acá se venía hablando mucho de lo del tema de la transformación digital. Pues evidentemente esta pandemia nos llega a doblar el brazo, como decimos nosotros acá, y de manera obligatoria, vernos implicados desde nuestras estrategias de negocios y demás, ver qué hacemos para transformarnos digitalmente. Y esto es algo de lo que no podemos escapar. Nos está afectando a nivel mundial, ¿verdad? Este tema de la pandemia. Y a pesar de que, digamos, tal vez a nivel de la economía, ¿verdad? Los economistas están hablando de que toda esta restricción que se ha dado, ¿verdad? Todo este tema, ¿verdad? En cuidados de nuestra salud, pues más bien se está hablando de que venga una gran recesión económica. Pero entonces nuestra motivación, ¿verdad? Debe ser como organizaciones aprovechar esta coyuntura más bien para, de la mano con la creatividad y la innovación, poder generar nuevas experiencias, nuevas formas de hacer negocio, nuevas formas de entregar nuestros productos y servicios, ¿verdad? Que apalanque más bien la recuperación de nuestros negocios y nos impulsen bajo esta nueva normalidad, como lo vienen diciendo. Entonces, ¿cómo podemos prepararnos para esta nueva normalidad, verdad? Evidentemente, como tal vez los expositores anteriores, verá, el tema de la transformación digital llega a ser como el objetivo de los negocios en este momento, ¿verdad? Donde podemos, tal vez hay en la imagen que tienen en pantalla, que es tomado de muchos otros modelos o estrategias de transformación digital que pueden circular. Tenemos cuatro pilares muy importantes o cuatro segmentos en los que debemos enfocarnos para que nuestra organización se transforme digitalmente. Evidentemente, en las personas, ¿verdad? Que son, esto es como un estilo de análisis de capacidades de lo que debemos tener presente, de las áreas de oportunidad en las que debemos centralizarnos para transformar nuestra organización. Entonces, evidentemente, en las personas, trayendo una disrupción en su mentalidad, ¿verdad? Como bien lo mencionaba, creo que fue Sonia, ¿verdad? El tema y el compañero Stanley, el tema de la transformación cultural, ¿verdad? Porque tal vez todavía tenemos mentalidades de viejas escuelas de administración, viejas escuelas de ingeniería y demás, y forma de hacer del giro del negocio. En este momento, pues, es la oportunidad de pensar fuera de la caja, ¿verdad? Como, con herramientas como las de design thinking, ¿verdad? Entonces, debemos, evidentemente, trabajar en las personas de la mano con la tecnología y los datos, ¿verdad? Que apoyan nuestra estrategia y los procesos de negocio, evidentemente, para generar una experiencia en nuestros clientes. Ahora, una experiencia, como bien lo decía Sonia ahora, cliente centro, ¿verdad? En la que realmente buscamos que nuestro foco de negocio, nuestras estrategias se apoyen o apunten a lo que nuestro cliente quiere, ¿verdad? Y cómo está viviendo, cómo está haciendo su experiencia con nosotros. Entonces, ¿cómo podemos hacer un análisis, un análisis en cada una de estas oportunidades, estas áreas de oportunidades de organizaciones para transformarnos digitalmente? Y tal vez, sea el caso de alguna de sus organizaciones, ¿cómo tener un mapa de ruta que me lleve hacia la transformación digital? Bueno, aquí es donde nosotros decimos que apoyándonos en un marco como el TOGAF, de arquitectura empresarial, ¿verdad? Y haciendo uso, por ejemplo, del método del ADM, pues evidentemente nos permite hacer un descubrimiento de nuestra organización desde las áreas más altas de nuestra empresa, desde las estrategias de negocio, desde nuestros motivadores, generadores de valor, nuestros procesos de negocio, nuestro sistema, la tecnología. Bueno, en fin de hacer un descubrimiento y identificar gaps, oportunidades de mejora, oportunidades de sinergia, que nos lleven a generar una serie de iniciativas que se vayan a convertir en un plan de trabajo para ser parte de ese roadmap, ¿verdad? Entonces, haciendo uso de esta metodología, entonces podríamos tener un diagnóstico completo desde nuestra organización, identificando esas gaps que se pueden convertir en iniciativas y haciendo unas sesiones de trabajo, mesas de sinergia, donde podamos identificar que cada una de esas brechas, ¿verdad?, qué correlación pueden tener, qué dependencias y que también nos permitan hacer una priorización que se va a convertir en nuestro mapa de ruta hacia la transformación digital. Evidentemente, un análisis de estos, ¿verdad?, va a traer grandes beneficios a la organización, reducción en costos. Principalmente el tema de la satisfacción de nuestros clientes en este momento, en este momento preciso en el que nos encontramos, donde nuestros clientes ahora ya cambiaron la forma en que se movilizan, en la forma en que se comunican, en la forma en que compran. Entonces, nosotros como organizaciones, más bien debemos nosotros cambiar a como ellos lo hacen ahora. Entonces, un barrido de estos en nuestra organización, considerando el método a la arquitectura empresarial que hace ese descubrimiento de la CIS de la organización para encontrar oportunidades de mejora, evidentemente va a traer reducción en costos, nos va a permitir generar una priorización que nos permita generar valor en menos tiempo. Entonces, esa es la manera en que nosotros consideramos, ¿verdad?, que la arquitectura empresarial pueda ayudar a cada una de las organizaciones a transformarse digitalmente mediante ese descubrimiento apoyándose en este método. También contarles que un poco de la experiencia que ha sido para Banco Popular con el tema de arquitectura empresarial, sí consideramos que el tema es muy nuevo aquí a nivel país, ¿verdad?, lo consideramos todavía un tema muy incipiente y que ha sido un poco impulsado por el tema normativa de las superintendencias aquí a nivel local. Y en Banco Popular, en nuestros inicios, en el 2014, bajo esa idea de mejor apoyarnos, tal vez en empresas que ya tengan más conocimiento de más, entonces en su momento para nosotros iniciar, y quiero contarles tal vez la experiencia, por si en algunas organizaciones también están dando sus primeros pasos o también necesitan ver cómo abordan el tema dentro de la organización, dónde debe empezar, en qué áreas de oportunidad, en qué posición de gobierno debe empezar el área de arquitectura empresarial. Pues les voy a comentar un poco cómo fue con nosotros. Entonces, en el 2014, nosotros a través de una contratación externa pedimos apoyo de una empresa para que nos hiciera un diagnóstico en la organización y nos definirán, de igual manera, un mapa de ruta con una serie de iniciativas que íbamos a ejecutar para definir las bases, fundamentos y principios de la arquitectura empresarial. Eso básicamente nos lleva a 2014 y 2016. Ya para el 2017 teníamos completo ese plan de trabajo y nos empezamos a dedicar en el levantamiento de la arquitectura actual de Banco Popular. Entonces, pero evidentemente, como no sé si para muchos de ustedes también lo será, el levantamiento de la CIS de una organización es un gran reto para los arquitectos, más por el tema del dinamismo que tiene una arquitectura de esas, ¿verdad? Y sostenerlo en el tiempo, pues debe llevarse una muy buena gestión, un muy buen control. Entonces, empezamos a ver que debíamos hacer como un análisis a lo interno de en cuáles áreas debíamos nosotros como arquitectura empresarial enfocarnos para lograr generar una inseminación, por decirlo así, dentro del ADN de la organización y lograr que la administración realmente se comprometiera y viera el valor de la arquitectura empresarial. Es por eso que hicimos un análisis como de nuestros interesados dentro de la organización y identificamos unos focos de atención o de valor donde podíamos participar como arquitectura empresarial para ir generando valor y lo empezamos a hacer desde alto nivel. Entonces, ya en el 2018 empleamos nuestro catálogo de servicios y sí les cuento que, por ejemplo, nosotros decidimos involucrar la arquitectura empresarial dentro de los proyectos, ¿verdad? En los casos de negocio, elaboración de los casos de negocio, portafolio de proyectos. Decidimos involucrarnos en el tema de la planificación estratégica para generar valor desde la arquitectura, generar insumos para que la organización tenga un panorama completo, ¿verdad? De la organización que es lo que brinda la arquitectura empresarial con el fin de que la organización en su planificación pueda generar metas indicadores más reales y alcanzables en el tiempo o en el momento que usted tiene todo ese panorama y realmente puedas tomar decisiones y ver cómo con los procesos, las tecnologías pueden lograr apoyar el cumplimiento de sus indicadores. Entonces, tenemos una planificación más eficiente. Decidimos involucrarnos evidentemente en el diseño y mejora de los procesos. Entonces, ahí también estamos participando como arquitectura empresarial que evidentemente no les voy a mentir. Nosotros como arquitectura desearíamos ir como a un ritmo más rápido, pero en esos casos nosotros debemos adaptarnos, ¿verdad? Y acoplarnos a la velocidad en la que se mueve la organización. Entonces, puede ser que en algunos momentos desearíamos poder generar más valor, pero debemos llevar ese timing con la organización. Entonces, por ahí es un gran reto para nosotros desde arquitectura empresarial. Y uno de los últimos servicios que nosotros decidimos involucrarnos y apoyar a la organización es con el diseño y análisis de los mapas de experiencia del cliente. Que evidentemente en este momento es de gran insumo y de gran oportunidad. Porque, bueno, aliados con una área específica dentro del banco que se encarga de todo lo que es la gestión de la experiencia del cliente. Ellos hoy en día se están encargando de hacer este tipo de análisis del recorrido del cliente en cada uno de los puntos de contacto del cliente con Banco Popular para analizar su experiencia y poder identificar puntos de dolor y, por ende, oportunidades de mejora. Pero, ¿por qué la arquitectura empresarial ahí? Y es ahí donde yo les quiero contar el valor que hemos visto ahí. Tal vez si ustedes solo ven el recorrido del cliente en los puntos de contacto, ¿verdad? Pueden decir, bueno, podemos ver de cara al negocio, digamos, cómo fue la experiencia de nuestro cliente. Pero en cada uno de esos puntos de contacto donde nuestro cliente tuvo una interacción con Banco Popular, por ejemplo, sabemos que detrás hay personas, hay procesos, hay sistemas, hay tecnología. Que si en alguna de esas líneas, ¿verdad?, tenemos alguna afectación, ¿verdad?, o una ineficiencia, se van a traducir en un punto de dolor que va a afectar la experiencia de nuestro cliente. Entonces, es ahí donde podemos ver que la arquitectura empresarial llega a generar un valor todavía adicional en el análisis de los mapas de experiencia del cliente. Entonces, con esto quiero decirles que la arquitectura también puede apoyar en esa estrategia cliente centro y realmente que nuestras estrategias se enfoquen en las necesidades y cómo nuestro cliente está recibiendo nuestros productos y servicios. Y por último, ya en el 2019, el banco empieza a tomar decisiones muy importantes con el tema de transformación digital y evidentemente este año. por lo cual hemos, la organización se ha adoptado y ha venido analizando y actualizando procedimientos internos y metodologías, apoyándose en metodologías ágiles como las que ya hay en el mercado, ¿verdad?, como lo que, por ejemplo, como lo que es Scrum, como lo que es ExoSprint, que es una, es utilizada para, como también como herramientas de innovación, el tema de Canvas para presentar nuevos modelos de negocio, el tema de Design Thinking, ¿verdad?, para poder generar nuevas ideas de cómo hacer las cosas, ¿verdad?, de la mano con la innovación. Entonces, eso es también de los pasos que la organización ha venido dando en apoyo con nuestra nueva forma en que queremos hacer las cosas. Y para contarles un poco sobre la estructura de gobierno que nosotros tenemos en Banco Popular, tenemos una gerencia general corporativa y dos direcciones, la dirección de gestión y la dirección de TI, que de alguna manera estos dos, estos tres entes de gobierno forman parte del Consejo de Arquitectura Empresarial y por debajo de ellos se encuentra la arquitectura de negocios, la arquitectura de seguridad y la arquitectura de TI, que estas tres áreas llegan a conformar lo que nosotros llamamos el grupo de arquitectura empresarial, que están en tres áreas distintas, pero mantenemos una sinergia como grupo para tomar decisiones y depende de las decisiones que tengamos que tomar, ¿verdad?, se pueden elevar a un Consejo de Arquitectura para que parta línea, digamos, en respeto de los principios y la política, por ejemplo, de arquitectura empresarial en Banco Popular. Un poco del contexto y el gran reto que se ha encontrado, nos hemos encontrado nosotros como arquitectura empresarial en esta organización, es que, tal vez para comentarles, el Banco Popular es parte de un conglomerado, tiene cuatro sociedades que llegan a formar parte de esta familia. Entonces, es ahí donde hemos, nosotros como arquitectura también hemos visto otra oportunidad en la que podemos nosotros llegar a transformarnos corporativamente. ¿Y qué les quiero decir con transformarnos corporativamente? Como tenemos, como somos de alguna manera cinco organizaciones, ¿verdad?, Banco y cuatro sociedades, pues cada organización viene realizando su planificación, cada organización tiene sus modelos de negocio, cada organización tiene sus tecnologías, tiene sus personas, su estructura, ¿verdad? Entonces, se podría, se podría, con el apoyo de la arquitectura empresarial, hacer un descubrimiento de cada uno de las CIS de estas organizaciones que nos permita, tal vez, identificar unas posibles brechas, ¿verdad?, con el fin de, tal vez, centralizar procesos, centralizar tecnologías, centralizar personas para llevar una reducción de costos a la organización, para llevar una centralización de las personas y de esa manera, tal vez, esos procesos eficientizarlos, ¿verdad?, y generar, por ejemplo, economías de escala en la organización. Esto también es algo, algo como, algún proyecto de estos que, evidentemente, traería gran, gran, grandes beneficios a la organización. También consideramos que la arquitectura empresarial es la base fundamental para lograrlo, porque precisamente nos ayuda, como pueden verlo ahí en pantalla, de hacer un descubrimiento, por ejemplo, de, a nivel de estructuras, si tenemos, por ejemplo, dependencias duplicadas, procesos duplicados, ¿verdad?, los sistemas duplicados, los mismos proyectos, ¿verdad?, podemos estar haciendo esfuerzos aislados de proyectos dentro del mismo conglomerado, cuando tal vez podríamos unificarlos, ¿verdad?, y centralizarlos y generar como un estilo, tal vez ustedes lo pueden conocer como centro de servicios corporativos o share services, ¿verdad? Entonces, desde una sola base, brindar servicios a toda la organización, pues consideramos que la arquitectura empresarial es la que es el método que se puede utilizar para generar el insumo para que la organización y la alta gerencia pueda tomar decisiones de este tipo en beneficio de una reducción de costos, de poder eficientizar los procesos, de generar economías de escala, por ejemplo. Entonces, con esto nosotros consideramos que podemos transformarnos corporativamente en miras también de lo que ya anteriormente les conversaba, de la transformación digital, ¿verdad? Entonces, les dejo como esas dos oportunidades de valor, si para algunos de ustedes les sirve un poco la experiencia en Banco Popular, cómo la arquitectura puede apoyar la transformación digital y cómo ya en nuestra experiencia en Banco Popular estamos considerando el uso de la arquitectura empresarial para transformarnos corporativamente y empezar a evolucionar y adaptarnos en esta nueva normalidad, ¿verdad?, en la que ya todos estamos sometidos de alguna manera y empezar a entregar el valor bajo esa estrategia de cliente centro. Esto es de una manera muy rápida, ¿verdad? Obviamente es un tema muy amplio y muy rico en el que uno podría conversar y todo, pero espero que con esto que les he contado, pues, y si están viviendo alguna experiencia o algo así, pues, puedan tener algún apoyo, unas ideas, si tienen que tomar alguna decisión en sus organizaciones. Y nuevamente, gracias a la Open Group por esta oportunidad de compartir con ustedes y que la bendición de Dios, de verdad, esté con cada uno y estén todos con saludos. Así que, muchas gracias, sería mi participación. Excelente, Moisés. Gracias por compartir este viaje que ha emprendido Banco Popular, que es de años, ¿verdad? Realmente creo que todos los que en algún momento hemos estado en proyectos tratando de crear esta cultura de arquitectura en las organizaciones hemos vivido experiencias similares. Así que, muchísimas gracias por el detalle con que lo ha compartido el día de hoy. Efectivamente, es un reto, ¿verdad?, como usted lo decía, entregar valor de manera ágil, ¿verdad?, y siguiendo esta visión universal que debe tener holística, que debe tener arquitectura. Bueno, ahorita vamos a hacer un pequeño break de 10 minutos, ¿verdad? Por favor, estén con nosotros, ¿verdad? Tomen este tiempo para servirse un cafecito, ¿verdad?, para estirar un poquito las piernas, porque nuestra siguiente presentación, dentro de exactamente 10 minutos, va a ser acerca de los desafíos, enfrentando los desafíos de la transformación digital en el comercio minorista, y vamos a tener al caballero Luis Fernando Caicedo haciendo esta presentación. Entonces, vamos a hacer un pequeño break, como les dije, de 10 minutos, ¿verdad? Por favor, manténgase atentos para iniciar a tiempo. Gracias por ahora y nos vemos en unos minutos.